Despierta o tierra, despierta allá, escuche el gozo al despertar. Hoy entonan la canción, el cielo, estrellas y la creación. Despierta o tierra, despierta allá, escuche el gozo al despertar. Hoy entonan la canción, el cielo, estrellas y la creación. Las tinieblas ya no existen, de la tierra nace un sol. Brillarán que el mundo ya oscureció. Doy amor a ti, yo soy, que hoy el cielo al mundo envió. Que tu amor y gran poder nuestros corazones haga arder. Pues tú eres verdadero, Dios y hombre de justicia y paz. Honra y alabanza, tenemos verdad. Despierta o tierra, despierta allá, escuche el gozo al despertar. Hoy entonan la canción, el cielo, estrellas y la creación. Las tinieblas ya no existen, de la tierra nace un sol. Brillarán que el mundo ya oscureció. Me refugio a anochecer, ya no hay por qué temer. Hoy gohan el escandal, o mis hijos despertar. Despierta o tierra, despierta allá, escuche el gozo al despertar. Hoy entonan la canción, el cielo, estrellas y la creación. Las tinieblas ya no existen, de la tierra nace un sol. Brillarán que el mundo ya oscureció. Despierta o tierra, despierta allá, escuche el gozo al despertar. Hoy entonan la canción, el cielo, estrellas y la creación. Despierta o tierra, despierta allá, escuche el gozo al despertar. Hoy entonan la canción, el cielo, estrellas y la creación. Venga tú, reino, haz tu voluntad. Por siempre reinarás, tu luz en la tierra brillará. Venga tú, reino, haz tu voluntad. Naciste en un establo y no en palacios como un rey. No había ni sirviente, solo el burro y solo el buey. Pero reyes y pastores te vinieron a adorar. Y el cielo proclamaba con la hueste angelical. Venga tú, reino, haz tu voluntad. Por siempre reinarás, tu luz en la tierra brillará. Venga tú, reino, haz tu voluntad. Por mil años, tu venida se nos prometió. Tu nacimiento trae al reino eterno del amor. Viviste como un niño a enseñarnos cómo ser. Para entrar ahí en tu reino hay que renacer. Venga tú, reino, haz tu voluntad. Hoy siempre reinarás. Tu luz en la tierra brillará. Venga tú, reino, haz tu voluntad. Los ángeles cantaron tu venida al nacer. Un niño tan pequeño, más llamado a ser un rey. Nochebuena se celebra el día redentor. Y tu regreso salvarás de mundo de dolor. Tu amor siempre nos da vida y libertad. Jesús, te vamos a alabar por la eternidad. Que tu estrella navideña, santo niño de Belén, nos ilumine el corazón, guiándonos también. Tú prometiste paz a la humanidad. Y paz a tu regreso contigo traerá. ¡Venga tú, reino, haz tu voluntad! ¡Venga tú, reino, haz tu voluntad! ¡Por siempre reinarás! Tu luz en la tierra brillará. ¡Venga tú, reino, haz tu voluntad! ¡Venga tú, reino, haz tu voluntad! ¡Por siempre reinarás! Tu luz en la tierra brillará. ¡Venga tú, reino, haz tu voluntad! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad! ¡Para todos el amor tan mejor! ¡Feliz Navidad! 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 Nació el amor en Navidad Divino y encantador Nació el amor en Navidad El cielo entero lo avisó Bajó el amor en Navidad Divino y encantador Nació el amor en Navidad El cielo entero lo avisó Sea el amor nuestra, Señor Para ti, para mí A Dios y a la humanidad Amor que puedas recibir Bajó el amor en Navidad Divino y encantador Nació el amor en Navidad El cielo entero lo avisó Y adoramos al valor Amor divino y celestial Y adoramos a Jesús Tu luz, tu luz nos iluminará Sea el amor nuestra señal Sea el amor nuestra señal Amor que puedas recibir Amor que puedas recibir Amor que puedas recibir Amor, amor en Navidad Divino y encantador Nació el amor en Navidad El cielo entero lo avisó Bajó el amor en Navidad Divino y divino y divino y divino Nació el amor en Navidad Nació el amor en Navidad Nació el amor en Navidad El cielo entero lo avisó Bajó el amor en Navidad Oh buen Jesús nuestro salvador Nació el rey siempre de un hablador Con vacas y burros alrededor Oh buen Jesús nuestro salvador Yo dijo el burro Yo fui quien Calle a su mamá y al bebé también Sana y salva la traje a Belén Yo dijo el burro Yo fui quien Yo dijo el buey Fui buen animal Con cariño le di mi portal Fueron mis bajas y lecho real Yo dijo el buey Si buen animal Oh buen Jesús nuestro salvador Nació el pesebre de un hablador Con vacas y burros alrededor Oh buen Jesús nuestro salvador Dijo la oveja mi lana tomar Para cobijarlo con suavidad Le presto mi abrigo en Navidad Dijo la oveja mi lana tomar Dijo el palomo de este tragaluz Yo lo arrugue con mi cucurrucú Y en paz duño el niñito Jesús Dijo el palomo de este tragaluz Oh buen Jesús nuestro salvador Nació el pesebre de un labrador Con vacas y burros alrededor Oh buen Jesús nuestro salvador Oh buen Jesús nuestro salvador Oh buen Jesús nuestro salvador En un pueblo lejos de aquí Llamado Belén En un establo olvidado Él vino a nacer Junto a los pastores Y su redil Un ángel descendió Y les dijo No temáis pues hoy Os ha nacido un rey Y hoy día quiero contarles Que Jesús es ese rey Entre los pastores estaba yo Y al ángel escuché El único cetro que recibió Fue aquella cruz Pero por eso aquí bajó Y nació Jesús Como ovejas y pastor Anduvimos por lo que Y en Navidad Y en Navidad Y en Navidad Él descendió Y el sendero Nos hizo ver Y hoy día Quiero contarles que Jesús es ese rey Y entre los pastores Estaba yo Y al ángel escuché En un pueblo lejos de aquí Llamado Belén En un establo olvidado Él vino a nacer Junto a los pastores Y su redil Un ángel descendió Y les dijo No temáis pues hoy Os ha nacido un rey Y hoy día Y hoy día quiero contarles Que Jesús es ese rey Y entre los pastores Estaba yo Y al ángel escuché Hoy día quiero contarles Que Jesús es ese rey Y entre los pastores Estaba yo Y al ángel escuché Y hoy día quiero contarles Que Jesús es ese rey Y entre los pastores Estaba yo Y al ángel escuché Recostado está el bebé Pajas abrigan su piel Ángeles lo cuidan bien Al niño Jesús Hasta el último rincón Sueña alegre la canción Listo en Navidad nació Ya nació Ay, qué día tan obviar Cristo trajo al mundo paz Ay, de buena voluntad Aquella mañana Aquella mañana Hasta el último rincón Sueña alegre la canción Cristo en Navidad nació Ya nació Hasta el último rincón Sueña alegre la canción Cristo en Navidad nació Ya nació Hasta el último rincón Sueña alegre la canción Cristo en Navidad nació Ya nació Acerca de tu nacimiento Me puse a pensar Y a recordar el porqué De la Navidad Pues comprando regalos Y corriendo de aquí para allá Del rey de reyes No solemos así olvidar Nos dijiste que mejor que recibir Estar Y a nosotros te diste noche buena Años atrás Pero nos ocupamos tanto con la festividad Que olvidamos del significado de tu natividad Pero me imagino Aquella noche de paz La creación se arrodilló Con solemnidad Que en los ángeles el hombre oyó Gloria y honra al niño Dios solo fue por amor Que esa noche dejaste tu hogar celestial A nuestro mundo viniste Cual regalo de Dios Y nos diste tu vida Para ayudarnos a conocer su amor No te puedo corresponder Cuando pienso en lo que te costó Pero te mostraré mi amor Al darte mi corazón Pero me imagino Aquella noche de paz La creación se arrodilló Con solemnidad Y a los ángeles el hombre oyó Gloria y honra al niño Dios solo fue por amor Que esa noche de paz Que esa noche dejaste tu hogar celestial Me imagino Aquella noche de paz La creación se arrodilló Con solemnidad Y a los ángeles el hombre oyó Gloria y honra al niño Dios solo fue por amor Que esa noche dejaste tu hogar celestial Oh, fue por amor Que esa noche dejaste tu hogar celestial La canción que el ángeles el entorno En aquella Navidad La canción que el ángel el entorno En aquella Navidad Escuchadme a mis niños A mis niños A mis niños A mis niños La canción que el ángel el entorno En aquella Navidad No temáis No temáis Son buenas nuevas Ya nació su majestad Edivinos Buen pastor Buen pastor Buen pastor Buen pastor Lo que el coro de ángeles cantó En aquella Navidad Lo que el coro de ángeles cantó En aquella Navidad Les diré Niños felices A mis niños A mis niños Lo que el coro de ángeles cantó En aquella Navidad Gloria, gloria Dios que el cielo Pasa de buena voluntad Les diremos Niños lindos Niños lindos Niños lindos Lo que el coro de ángeles cantó En aquella Navidad Gloria, gloria Dios que el cielo Pasa de buena voluntad Gloria, gloria Dios que el cielo Pasa de buena voluntad De buena voluntad Recuerdo las Navidades De mi juventud De las fiestas que celebramos Me acuerdo aún Regalos bajo el árbol de Navidad Y todos decían Que me van a dar Repartían regalos Repartían regalos De los más bonitos Y todos decían Ay, qué lindos Pero una Navidad Me pude a pensar No es este el cumpleaños No es este el cumpleaños De Jesucristo Feliz cumpleaños Jesús A cantar comencé Naciste 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 Lo pusiste Todo a nuestros pies Te entregaste Para salvarnos Y sufriste la cruz Y ahora el mejor regalos Es el amor Es el amor Es el amor que nos viste Mi salvador Que vino a llenar El mundo El mundo De amor Feliz cumpleaños Jesús A cantar comencé Naciste Lo pusiste Todo a nuestros pies Te entregaste Para salvarnos Y sufriste la cruz Y ahora el mejor regalos Y ahora el mejor regalos Es el amor Es el amor Que nos viste Tu Feliz cumpleaños Jesús A cantar comencé Naciste Lo pusiste Todo a nuestros pies Te entregaste Para salvarnos Y sufriste Y sufriste la cruz Y ahora el mejor regalos Es el amor Que nos viste Tú ¿Qué puedo darle? Pues pequeña soy Quizás un cordero Si fuera yo Si fuera yo Si fuese un rey mago Oro daría yo Ya sé que daré Le doy mi corazón ¿Qué puedo darle? ¿Qué puedo darle? ¿Cómo le llamar? Sonríen las estrellas Su brillo le dan En la oscuridad Tintinea su canción Tintinea su canción Ya sé que daré Le doy mi corazón Ya sé que daré Le doy mi corazón Ya sé que daré Le doy mi corazón Palestina Palestina vio nacer La esperanza El día aquel En medio de la oscuridad Jesús dejó su luz brillar Las estrellas Las estrellas daban luz Y adoraban a Jesús Pues en aquel sucio portal Dormía el niño celestial El cielo te envió Señor Para enseñarnos tu amor Tu vida nos viniste a dar Y así nos diste libertad Desde el cielo ángeles Le susurraban al bebé Duerme ya niño Jesús Que al crecer vendrá la cruz En Jesús y vive en mí Las campanas puedo oír Suenen en mi corazón Sé mi rey y salvador El cielo te envió Señor Para enseñarnos tu amor Tu vida nos viniste a dar Y así nos diste libertad Y por la ventana En una noche hermosa y fría Una estrella que brillaba Y su magia estremecía Ángeles guiaban A unos pastores al sendero Que llevaba hasta Belén Anunciando así al mundo entero Que ha nacido Que ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido un salvador De los hijos del Señor Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido un salvador De los hijos del Señor Seguí a los pastores Hasta llegar junto al pesebre Encontré allí un niño De hermoso rostro alegre Con el niño entre sus brazos María se acordó María se acordó De todos los milagros Que Dios me prometió Y ahora Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor Ha nacido un niño Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor No nació en un palacio Ni se viste como un rey Mas un reino es el mayor que hay Y el amor suele Y el amor suele Va a nacer un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor Ha nacido un niño Va a nacer el sol Ha nacido el salvador De los hijos del Señor Ha nacido un niño Va a nacer el sol Hoy ha nacido el salvador De los hijos del Señor Allá en el pece Frente pajas se ve Al niño Jesús Que ha nacido recién Estrellas lejanas Le miran dormir Al niño Jesús Con carita feliz La vaca mugiendo Despierta el Señor Despierta el Señor Mas no llora el niño Pues es puro amor Te amo Jesús Ven y vela por ti Dito a mi cuna Te quiero sentir Jesús 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 a mi lado Te ruego que estés Que tú te amo Para siempre me des Bendice a tus niños En todo lugar Para que en el cielo Para que en el cielo Vengamos hogar Al aire El pesebre El pesebre El pesebre El pesebre Al niño Jesús Ya nacido recién Estrellas lejanas me miran por fin, al niño Jesús con carita feliz. Pastores al bajar la luz oyeron la canción, y aquella noche en la quietud la nueva se anunció. Hacia Belén, bella ciudad, viajaron hasta allá el resplandor de aquel portal, donde el Señor del amor nació, el Señor del amor nació. Oro, mirra y dulce incienso vinieron a adorar, el Salvador yacía allí, irradiando amor real, el firmamento ilumina a los que aman al Rey. La noche se convierte en día, porque el Señor del amor nació, el Señor del amor nació, un gran milagro de amor, tiempo atrás nació, un don divino y sublime es el Señor del amor. Ven a vivir dentro de mí, Jesús, niño de Dios. Que cada día sea Navidad, ya que naciste en mi corazón, ya que naciste en mi corazón. El Señor del amor nació, un gran milagro de amor, el Señor del amor nació, el Señor del amor nació. 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 Solo en una ocasión se piensa en Navidad Sin darse cuenta de lo que él nos quiso dar Una criatura en un pesebre que por ti, por mí Su vida dio en la cruz, atiende al mundo, redimí Navidad, oh Navidad, vive siempre en mí pensar Señor, ayúdame a recordar que cada día es Navidad Navidad pasa veloz, viene y se va Pero con Cristo en tu corazón siempre será Navidad Una criatura en un pesebre que por ti, por mí Su vida dio en la cruz, atiende al mundo, redimí Navidad, oh Navidad, vive siempre en mí pensar Señor, ayúdame a recordar que cada día es Navidad Navidad, oh Navidad, vive siempre en mí pensar Señor, ayúdame a recordar que cada día es Navidad Amor del cielo que hoy nació Niños a cantar Llénanos de resplandor celestial Amor del cielo que hoy nació Niños a cantar Llénanos de resplandor celestial A un mundo de dolor y pesar Vino el amor celestial Con salvación con salvación a todo el que cree y recibe con fe Amor del cielo que hoy nació Niños a cantar Niños a cantar Llénanos de resplandor celestial En el mesón no hubo lugar y Cristo nació En un portal En un portal vino a amar Llénanos de resplandor celestial Llénanos de resplandor celestial Niños a cantar Niños a cantar Llénanos de resplandor celestial Amor del cielo que hoy nació Amor del cielo que hoy nació Niños a cantar Llénanos de resplandor celestial Amor del cielo que hoy nació Con antorcha hasta luz al establo Con antorcha hasta aldeanos correr Nació Cristo ven y de adorarle María os llama a contemplarle Ven, ven, ven y verás al niño Ven, 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 ven a ver al Señor Dile a los ojos que se apresuren Diles que vengan al niño a adorar Uno por uno venir a su lado Y en silencio admirarlo Ven, ven, ven y verás al niño Ven, ven, ven a ver al Señor Ven, ven, ven a ver al Señor Ven, ven, ven y verás al niño Ven, ven, ven a ver al Señor Ven, ven, ven y verás al Señor 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 ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¿Quién vendrá y nació el tren? ¡Magnífico! ¡Magnífico! Todos hoy celebrarán ¡Magnífico! ¡Magnífico! Él nos vino a salvar ¡Magnífico! ¡Magnífico! Por siempre mi corazón Vende su sabiduría Él te quiere su Dios ¡Magnífico! 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 Cantad con los ángeles ¡Magnífico! ¡Magnífico! Todos vengan y un alzé ¡Magnífico! ¡Magnífico! Por siempre mi corazón Vende su sabiduría Les diré que eres un Dios ¡Magnífico! 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 Por siempre mi corazón Vende su sabiduría Les diré que eres un Dios ¡Magnífico! 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 Porque Él descendió Siento gozo, paz, felicidad y amor Esa es la razón Que en mi corazón Siento gozo, paz, felicidad y amor En la antigüedad Dios vino a mostrar su amor sin ti A su Hijo, a su Hijo en Dios con la intención de salvarte a ti y a mí Jesús entra en mi corazón Lléname de luz y amor Y Dios por doquier le piden con fe Haz hoy esta oración Nos portamos mal, te hicimos llorar Oh, buen Jesús Me perdonarás, no te irás jamás Si en mi vida vives tú Jesús entra en mi corazón Lléname de luz y amor Y Dios por doquier le piden con fe Haz hoy esta oración Jesús entra en mi corazón Lléname de luz y amor Ni Dios por doquier le piden con fe Haz hoy esta oración Jesús entra en mi corazón Lléname de luz y amor Y Dios por doquier le piden con fe Haz hoy esta oración Hoy recuerdo los días que gozamos De amor y ternura Hace ya muchos años Yo aún sentía Mi amor el calor Será que al vivir poco a poco se enfrió Dime que me darás de regalo Reconozco mi necesidad Cosas me sobran Me has dado tantas Dame tu amor Esta navidad El regalo que yo más deseo Es amor que el tiempo no pueda entibiar No se exhibe en vitrinas Y en ningún almacén Y en ningún almacén Es un bol muy valioso Y no es comercial Dime que me darás de regalo Reconozco mi necesidad Cosas me sobran No me conforma Dame tu amor Esta navidad Ya entiendo lo que siente Jesús ¿Dónde está el amor que él quisiera ese día? Hay tantas fiestas Y no lo invitamos Tal vez si lo escuchas Un día él te diga Dime que me darás de regalo Reconozco mi necesidad Son buenos tus actos Más me has olvidado Dame tu amor Esta navidad Jesús Que te daré de regalo Que necesitas de más Son buenos mis actos Son buenos mis actos Más me has olvidado Son buenos mis actos Te daré amor Esta navidad Jesús Que te daré de regalo Que necesitas de más Son buenos mis actos Más te he olvidado Más te he olvidado Acepta mi amor Esta navidad Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas Pásalos de buena voluntad Los cielos sonrieron A ver el amor Nacer en Navidad En la luz En la luz La oscuridad Ilumina Y destruye las sombras Que nazca el amor En nuestro corazón En nuestro corazón Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas Pásalos de buena voluntad Los cielos se abrieron Y se escuchó Un canto angelical Bendita luz divina Gloriosamente ilumina Gloriosamente ilumina María en su pecho Abriga al bebé Que vino a ser el rey Que vino a ser el rey Gloria a Dios en las alturas Pásalos de buena voluntad Al mundo conquistará el amor Y ante él se postrará Bendita luz divina Tu luz al mundo ilumina Jesús con justicia Saldrá vencedor Y reinará el amor Bendita luz divina Tu luz al mundo ilumina Jesús con justicia Saldrá vencedor Y reinará el amor Y reinará el amor Venga tu reino Tu reino es tu voluntad Por siempre reinarás Tu luz en la tierra Tu luz en la tierra brillará Venga tu reino Tu reino es tu voluntad Tu reino es tu voluntad Naciste en un establo Y no en palacios como un rey No había ni sirvientes Solo el burro y solo el buey Pero reyes y pastores Te vinieron a adorar Y el cielo Y el cielo proclamaba Y el cielo proclamaba Con la hueste angelical Venga tu reino es tu voluntad Venga tu reino es tu voluntad Por mil años Por mil años tu venida Se nos prometió Tu nacimiento trae al reino eterno del amor Viviste como un niño A enseñarnos como ser Para entrar ahí en tu reino Hay que renacer Venga tu reino es tu voluntad Hoy siempre reinarás Tu luz en la tierra brillará Venga tu reino es tu voluntad Los ángeles cantaron tu venida al nacer Un niño tan pequeño Más llamado a ser un rey Noche buena se celebra El día redentor Y tu regreso salvarás De mundo de dolor Tu amor siempre nos da vida y libertad Jesús te vamos a salvar Por la eternidad Que tu estrella navideña Santo niño de Belén Nos ilumine el corazón Guiándonos también Tu prometiste paz a la humanidad Y paz a tu regreso Contigo traerá Venga tu reino es tu voluntad Por siempre reinarás Tu luz en la tierra brillará Venga tu reino es tu voluntad Venga tu reino es tu voluntad Por siempre reinarás Tu luz en la tierra brillará Venga tu reino es tu voluntad 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 Gracias.